sino que siguen las muertes violentas en pleno estado de excepción. Un nuevo caso de sicariato se registró en la avenida Casuarinas en el noroeste de Guayaquil. La policía cree que se trataría de una venganza por disputa de territorio. Los detalles en seguida. La víctima tenía 18 años de edad, es lo que explican autoridades de seguridad de la zona. El joven se encontraba en la avenida Casuarina, a la altura del mercado municipal en el noroeste de Guayaquil, cuando desconocidos llegaron y le propinaron varios disparos. Quedó herido, pocos minutos después falleció. Al momento de llegar al lugar, con la unidad de los paramédicos, constatamos que el ciudadano ya se encontraba muerto, sin signos vitales. 18 años manifiestan las familias del ciudadano. Tratan de establecer las causas, motivos, por los que se llevó a cabo este nuevo hecho violento. Una retaliación es una de las hipótesis. No se encontraron indicios balísticos en el lugar, aparentemente puede ser el hecho realizado con un arma tipo revolver. No mencionan nada, la información que ellos proporcionan es prácticamente baja para realizar una investigación. Su cuerpo fue llevado hasta el edificio de Ciencias Forenses para determinar causas de este nuevo descenso. Y que las cámaras de seguridad de la zona serán de gran ayuda para poder identificar a quienes llevaron a cabo este hecho. Realizó la respectiva unidad de medicina legal el levantamiento del cadáver. Las unidades investigativas de la Policía Nacional, tanto preventivas como investigativas, estuvimos aquí en el punto colaborando con la situación. Informó Julio César Sao.